Buscando el equipo de Senegal, esa sinergia, ¿no? El estar siendo un equipo mucho más integral para llegar a provocar ese gol que tanto busca. Pero por ahora no lo consigue. Senegal que va, pelota en el área, ahí la paró con la mano, no, está el gol. ¡Gol! Y la falla condenable de Coqui. La pelota quedó dormida en el área y él en el piso. No sabíamos si la sacaba con la mano o lo que hay. Sin embargo, aparece el 18, Sar. Ismalia Sar para poner el 1 a 0 cuando tenemos 40 minutos y medio. Senegal se encuentra con una falla condenable del zaguero. ¡Gana Senegal 1 a 0! Un gol merecido, un gol que se demoró demasiado. Que llegó en el momento justo, antes del cierre de la primera parte. Una buena maniobra, complicidad con el defensor. Y día que la manda a guardar, el equipo senegalés había sido más a lo largo del primer tiempo. Sin pasar demasiados sobresaltos. Alguna jugada aislada del Ego Catarí. Nada más la pifia del defensor. El oportunismo y la certeza en la definición para poner justicia en la tarde de Doja. Tenía que llegar el error en algún momento de la defensa catarí. El 16, otra vez que comete el error en un rechazo y aprovecha Senegal para poner la ventaja merecida por la cual trabajó, por la cual dominó el trámite del primer tiempo. Es lo lógico, el favorito gana y está bien. Habitat, hacibo la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Vamos a McDonnell. Vendrá el tiro de esquina que van a jugar sobre el sector derecho. Llega a buscar el cabezazo, otra vez el grandote Columani. Está Jacob, está Diallo. Aparece Mendy, el número 6. El centro lo va a tomar Jacob, el número 14. Se perfila el zurdo. Se va a cerrar peligro de gol el centro. El primer palo. ¡Gol! ¡Gol de Aidú! Anticipó en el primer palo. Decíamos peligro de gol porque en las alturas, como pesa Senegal, además lo estático, lo dormido que está en el fondo catar, lo carente que es este equipo de catar al tomar la marca en el área. Y apareció De Aidú. Cuando entramos en los tres minutos y medio, comienza a liquidar la historia. ¡Senegal 2, catar 0! Pega en el momento justo. Al cierre del primer tiempo, viene el amanecer de la etapa complementaria. Perdieron la marca, anticipó, cabeció, la cambió de palo. Una muy buena definición para poner un segundo gol que con el trámite claramente se compadece. Un segundo gol que para mi gusto, y cuando aún falta mucho, es partido para Senegal. Liquida el partido prácticamente el equipo africano. Una muy buena diagonal para el anticipo en el primer palo. Un cabezazo perfecto sobre el segundo parante que pone el 2 a 0 y que hace impensado que Catar, con su pobreza franciscana, pueda dar vuelta a esto. Juega y toca la pirota a Catar. Ahora habrá que ver cómo reacciona. Habitat, hacemos la vida más fácil. Corre por derecha, picando Jateaim, le bajó el 17. Desbordó, se filtrará por aquel costado. Preparó el centro y su lectora del área. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Catar apareció Montay! Apareció Montay a los 32 minutos, se levanta el estadio, revive los pocos cataríes que le tenían confianza. Y el 9, Montay, buen desborde de Jateaim. Del banco aparecieron las soluciones de Félix Sánchez, por lo menos. Se pueden alegrar en un momento de un partido que parecía que se iba sin la felicidad de los cataríes. ¡Llegó el gol! Apareció otra vez Montay en el área. El 9, con el 9 en la espalda. Ahora están 2 a 1. Un muy buen desborde por derecha, un centro perfecto y un mejor cabezazo. Un gol merecido. Lo había salvado el arquero Mendy. Dos o tres intervenciones muy buenas habían evitado el descuento que venía generando el elenco anfitrión. Se descansó en la ventaja. El segundo gol, cuando parecía que encaminaba la victoria, provocó una desidia de Senegal. Se lo cobra a Catar y le pone sal y pimienta en el tramo final del partido. Todo un tema de actitud y de supervivencia la que ha tenido ahora el equipo catarí tratando de luchar por un resultado que lo mantenga con vida. Jugada perfecta. Desborde, centro. Salto muy atlético de Montari, que metió un cabezazo estupendo. Incertidumbre ahora que nadie podía esperar de acuerdo a la superioridad que había mostrado Senegal. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Trabajo con todo y gana el mercado a nivel sudamericano. Estamos lejos. Viene el gol. Está el tercero. Se liquidó. Gol. Gol. Gol de Senegal. Bambadien apareció a los 38 minutos para poner el tercero. Y ahora sí bajarle la cortina al partido para cerrar lo que es el encuentro. Para darle simplemente al equipo de Catar un momento de incertidumbre, de esperanza. Pero ahora sí lo liquidó. 3 a 1. Bambadien el número 20. Para que festeje Senegal. 3 a 1. Se cierra el partido, Vardaquian. Y pone las cosas en su lugar el equipo senegalés. Que se había descansado. Él había dado la posibilidad a Catar de reaccionar y transformar a su arquero en figura. Reacciona ahora a partir de ese descuento. Una muy buena jugada frente a la fragilidad de una defensa que no da pie en bola todo tipo de franquicias. Se las cobra muy bien Senegal que ahora sí le pone la tapa al partido. Abierto atrás, Catar. Notoria desatención ahí en el fondo del equipo de Catar que por fuera no marcó a nadie. Llegó para mandarla hacia atrás y que Bamba definiera el hombre de Senegal que desbordó por la derecha y la mete atrás. Creo que esto es lo lógico. Uno reobservando la jugada a Catar en el momento que se abriera y que tuviera otra actitud Senegal iba a brindar espacios, facilidades, franquicias para que lo liquidara Senegal que lo hace cortita la ilusión de Catar en el Mundial. Ahora sí se liquidó. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La sede es de Sonia Estal en la radio con el cibón de la tango en la radio del Mundial Cinco minutos